En el orden policial estamos con el subcomisario Alejandro Álvarez. Dos personas detenidas en horas de la tarde de ayer, ¿esto es así? Sí, qué tal, buen día a la audiencia. Efectivamente, en el día de ayer, el personal policial en el momento que... a raíz de un llamado, perdón, alertados sobre una zona ahí en cercanía de la pileta del agua a todos, donde nos ponían en conocimiento que había unas personas en actitudes sospechosas, así que se constituyó el personal policial ahí en el lugar. Procedió la identificación de estas personas, al no ser conocidas en el medio, se procedió la detención de los mismos para identificación, ¿no es cierto?, para establecer de dónde son y los datos que nos aportaban en su momento en el lugar. ¿Estaban solamente en una actitud sospechosa o estaban cometiendo algún delito? No, no, por el momento estaban como en una actitud sospechosa, no tenemos denuncias por el momento de que hayan efectuado algún tipo de delito, ¿no? ¿Se significaba ayer a la tarde que estarían o habrían intentado ingresar a un sector de allí perteneciente al complejo del agua a todos? Estaban meriveando ahí por la zona, pero no se detectó ningún tipo de daño ni nada por el estilo. Su comisario cada tanto aparece una nueva modalidad, el cuento del tío por la comarca, como se lo designa popularmente. ¿Ahora qué pasó? Sí, bueno, en el día de ayer y en la fecha nosotros hemos tenido algunas denuncias y en algunos casos hay unos llamados nosotros donde nos ponían en conocimiento de que personas que no se identifican hacen llamados a teléfonos fijos, ¿no es cierto?, de cada una de las viviendas eligiendo un número cualquiera y llaman aduyendo de que algún familiar estaría varado en algún lugar cercano acá a la localidad y que necesitan a cambio este dinero en efectivo, que otra persona lo va a pasar a buscar, que diga el lugar y dónde vive para pasar a buscar. Por eso necesitamos, en el caso de tener algún tipo de llamado a esta naturaleza, tratar de no aportar los datos ni de familiares, ni nombres, ni lugares de donde viven para no ocasionar este hecho, ¿no es cierto? Bueno, esto se ha producido, se ha reiterado y después en el rastreo que ha hecho la propia investigación termina que normalmente hay gente que está detenida en alguna unidad carcelaria, pero lógicamente tendría que tener algún cómplice local para que pase a buscar dinero. Por eso, ante cualquier llamado de este tipo, de esta naturaleza, lo recomendable es cortar el llamado, no aportar ningún dato y verificar en el caso de que escuchen el llamado, de que atiendan el mismo, ¿no es cierto?, verificar si algún familiar esencialmente se encuentra en el estado en el que ponen conocimiento, ¿no es cierto?, para evitar este tipo de hecho y evitar también entregar una suma de dinero, que es lo que piden y evitar así un desfasaje. ¿Se han constatado casos aquí en la región o en el Bolsón que hayan entregado dinero? Sí, hay una denuncia penal donde en el día de ayer a una persona, bueno, le surgió este llamado y bueno, ante la necesidad... ¿De cuánto dinero estamos hablando? No, no es una suma muy importante, pero para la persona que entregó la plata, sí, ¿no es cierto?, lo es. Pero, por eso vuelvo a decir, ante este tipo de llamados, cortar, si escuchan el llamado, verificar primero que el familiar o a quien se pone conocimiento esté bien o esté en su lugar y no prestar atención a estos casos. ¿Su comisario, algún operativo especial para estas fiestas navideñas? ¿Se han coordinado con el municipio en control de la pirotecnia, por ejemplo? Sí, está coordinado con el municipio local a hacer distintos controles diurnos y nocturnos, como se vienen trabajando diariamente, ¿no es cierto?, y por parte de esta comisaría... Este... ...